Mi amigo el ingeniero se lo bebe todo a la revolución Que lo sacó del monte pa' la Habana y le dio buena educación Él fue de aquellos niños de las cuatro bocas de Quirón Pero el tiempo cruel que fue pasando todo lo cambió Mi amigo el ingeniero fue cajero del bazar de 22 Y vendió la merienda que le daban un día sí y el otro no Con ese sacrificio ya un video BH se compró Pa' contrarrestar algunos programas de televisión Mira tú pa' eso lo que dicen las contradicciones Yo malaga trono mía que los títulos y los honores Mi amigo el ingeniero hoy es custodio de la puerta de un hotel Tanto cálculo uno no le daba pa' pagarse el alquiler Él no llegó a ministro como el asistente de Fidel Y tuvo que entender que pa' pensar primero hay que comer Mira tú pa' eso lo que dicen las contradicciones Yo malaga trono mía que los títulos y los honores Mi amigo el ingeniero ya no marcha con la manifestación Él se queda en su casa aunque en la plaza siempre cuenten el millón Solo si viene el yanqui lo encontrarán al pie del cañón Para defender lo que otros no van a tener el valor Mira tú pa' eso lo que dicen las contradicciones Yo malaga trono mía que los títulos y los honores